Hola, pues aquí trayéndoles un nuevo video Resulta que ya salió Rusia de Siria Recordemos que el 27 de febrero pasado Habían anunciado un alto al fuego Aparentemente esto es lo que activó la salida de Rusia Aparentemente las cosas se medio calmaron Ya no hay tanto terrorista Las bases que tiene el ejército sirio Ya están más controladas por ellos mismos Va a haber un lapso de tiempo en el que las cosas van mejorando Eso es lo que se espera, lo que se cree Pero quizás las razones por las que Putin sacó a su ejército de Siria Sean distintas Realmente esta decisión sorprendió a muchos Y quizás pudiera ser que Putin tuvo algunas diferencias con Bashar al-Assad Quizás Bashar al-Assad no quiere dejar el poder O no quiere hacer una transición democrática en Siria Y esa fue alguna diferencia que tuvo con Putin Que hizo que este lo dejara solo El terrorismo no está totalmente controlado Creo que jamás se va a poder controlar al 100% Mucho menos en Medio Oriente Ya se controló un poco Ya se tiene el control de casi todo el país de Siria Aparte Putin dejó el sistema antiaéreo Y eso es buena señal Es como una garantía de que la OTAN Ya no va a hacer sus tonterías en Siria Otra posible razón por la que Putin sacó al ejército ruso de ahí Puede ser que haya llegado a un acuerdo con la OTAN Y con Estados Unidos De que estos dejarán de financiar al Estado Islámico Con la condición de que Rusia saque a su ejército de Siria Esa también puede ser una posible causa Posible razón Y otra de las razones que yo veo De las posibles razones Es que Viendo como están tensas las relaciones de Israel Y Irán Viendo que Irán Está ya amenazando Ya con Mandar un misil Nuclear A Israel Quizá Putin dijo Esto ya no nos conviene A los rusos ¿Por qué? Porque Israel está pegadito a Siria Comparte Frontera con Siria Y un ataque de Irán A Israel Puede llevar a un accidente Ahí Israel Pues a detener sus sistemas Antiaéreos muy buenos Y Si desvían un misil De Irán Y cae en Siria Donde hay Donde habría Soldados rusos Pues esto Calentaría el conflicto ¿No? Quizá Putin llegó a la conclusión De que El trabajo en Siria Ya está terminado Y ya no hay necesidad De meterse en más conflictos Está en conflicto con Turquía Y está en conflicto Con el Estado Islámico Y meterse Esperar a que Irán Ataque A Israel Y que por ahí suceda algún accidente Pues ya no es muy razonable Que digamos ¿No? Aparte de esto También la Toda la financiación Que ha tenido El ejército Ruso Es un gran gasto Para Rusia Rusia no está Digamos En Condiciones económicas Muy buenas Actualmente Porque tiene Muchísimos problemas En su país En su territorio Y problemas También Tipo Político Y social Entonces Ya no le conviene Tanto a Rusia Estar en Siria Ahora Falta Ver Que es lo que pasa Después Porque si es muy Muy extraño Y estas Posibles causas De lo que De las decisiones De Rusia Pero Sinceramente Cualquier Cosa Pudo haber pasado Ahí Y esto parece Coincidencia Hay otros Conflictos Que van surgiendo Que se van Empeorando En el mundo Y que Tal parece Que Rusia dijo Este La etapa De Siria Ya acabó Ahora vamos Con la etapa De Norcorea Y China En Las islas Spratly Que se encuentran En el mar Meridional De China Son unas islas Que están Están siendo Reclamadas Por Seis países China Malasia Brunei Taiwán Vietnam Y Filipinas Son estas islas Estarían en esta En esta Parte del mapa Que les muestro Aquí Y son islas Que China Ya se está Apropiando Que las reclama Como suyas Y que Se dice Que tienen Mucho petróleo Y Gas Aparte De Mucha Fauna Marítima Ahí están Haciendo Islas Artificiales Ya Están Están Tratando De O están Haciendo Una pista De Aterrizaje Es un Área Muy Estratégica Tanto Económicamente Como Militarmente Y Estados Unidos Es el que Está También Ahí Metiéndose A Ser El Papá De Los Pollitos Que pone El Orden Pero Obviamente China Ya Tiene Un Gran Potencial Marítimo Militar Marítimo ¿Por qué? Porque También Tiene El Conflicto En Las Islas Senkaku Con Japón Las Islas Senkaku Quedarán Por Esta Ubicación Y La Reclama Japón Y La Reclama China Todo Esto Ha Hecho Que China Haya Invertido Los Últimos Años En Mucho Armamento Militar Más Que Nada Marítimo Y Aéreo También Y No Es Un Contrincante Menor Es Una Potencia Marítima Japón Tiene Un Acuerdo Con Estados Unidos Con El Que Se Comprometen Mutuamente A Ser Apoyados Militarmente En Dado Caso De Que Alguno De Los Dos Países Entra Un Conflicto Bélico Entonces De ahí La Delicadeza Del Asunto De Estas Islas Senkaku Porque Si China Llega A Atacar A Japón Estados Unidos Se Vería Obligado A Protegerlo A Brindarle Ayuda El Otro Problemita Que Hay Es Con Corea Del Norte Sus Pruebas Nucleares El Día De Hoy Está Habida Una Noticia Donde Dice Que Se Registro Un Terremoto Pequeño De 2.2 Grados En La Zona De Corea Del Norte Y Algunas Autoridades De Corea Del Sur Piensan Que Es Producto De Otra De Las Pruebas Nucleares De Kim Yo Un El Dirigente Norcoreana Quien Ya Ha Amenazado A Estados Unidos Incluso Con Hacerles Llegar Un Misil Preventivo Un Ataque Preventivo Lo De Este Dirigente Es Un Poco Ridiculo Porque El Mismo Se Está Creando Problemas Se Siente Rodeado Por Muchos Países Que Están A Favor De Estados Unidos Y Que Ve En Ellos Una Amenaza Bueno Todos Estos Tres Conflictos El Conflicto De Corea Del Norte Con Estados Unidos Y Corea Del Sur El Conflicto De Las Islas En Kaku Entre China Y Japón Conflicto Entre Las Islas Spratly Entre China Y Estados Unidos Principalmente Estos Tres Conflictos Son Los Que Están Escalando Y Se Ve Que Podría Ser Algo Muy Delicado Si No Se Actúa Con Cordura Todo Se Va Acomodando A Algunas Cosas Alguno Algunas Hasta Profecias Que Salen Por Ahí Que El Próximo Conflicto Llegará Desde China A Estados Unidos O sea No Desde Medio Oriente Sino Que China Atacará A Estados Unidos Y Parece Ser Que Para Allá Vamos La Pregunta Es Donde Queda Rusia Apoyará Seguramente A China Pero Lo Apoyará Militarmente En Un Video Anterior Dije Que Estados Unidos Va Estar Tratando De Colapsar Las Economías De China Y Rusia Principalmente Pero Que La De China Es La Más Importante Porque Está Amenazando La Economía De Estados Unidos Seriamente Entonces Estos Conflictos De Las Islas En Cacu Y De Las Islas Espar Lí Son Meros Pretextos De Estados Unidos Para Atacarlo Para Atacar A China Para Debilitarlo Estados Unidos Está El Gobierno De Estados Unidos Está Desesperado Porque Ya No Ve Una Salida A Su Sistema Económico Y Están Aguantando Todo Lo Que Pueden Para Que Llegue La Próxima Presidenta Que Será Hillary Clinton Y Que Empiece A Hacer Otras Cosas Diferentes A Las Que Está Haciendo Obama 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 Ya Está Por El Suelo En Las Preferencias De La Popularidad En Estados Unidos Y Todo Mundo Sabe Que Para Salir De Una Crisis Se Necesita Una Guerra Cuando Un País Grande Está En Crisis Las Guerras Son Lo Mejor Y Más Cuando El Mundo Está En Crisis Y Cuando El Mundo Depende De Ese País O sea De Estados Unidos Que Va A Ser Estados Unidos Pues Que Hará Una Guerra Ridícula Con Esto De China Rusia Ya Salió De Sirio Una Cosa Que En El Fondo Para Mí Es Buena Porque Nos Hace Ver Que Putin Tiene La Mente Fría Y No Tiene Un Objetivo Así Digamos Expansionista De Conquistar Territorios Ajenos Y Quiere La Paz Muchos Dicen Que Putin Pertenece A La Elite Y Que Es Doble Cara Y No Se Que Pero Bueno Este Es El Video Que Les Quería Compartir Espero Traerles Otro Video Donde Hablo Acerca De De La Compra De Plata De Onzas De Plata Y El Oro Que Es Muy Importante En Estos Días Porque Ya Estamos Muy Cerca De Una Crisis Económica Mundial En El Que El Inero Va A Desaparecer Ya Ya Quieren Quieren Eliminar Algunos Billetes Algunas Denominaciones De Algunos Billetes En El Euro Y En El Dólar Para Que Nada Más Nos Quedemos Con Billetes De 20 Dólares Un Dólar Y Así La Gente Rica Que Quiera Sacar Un Millón De Dólares En Efectivo No Lo Puede Hacer Porque Se Magnifican La Cantidad De Billetes De Papelitos Que Sacar Del Banco Y El Banco Puede Decir Sabes Que Te Doy 200 Mil Dólares Porque No Tengo Esa Cantidad De Papelitos Aquí Bueno Poco A Poco Nos Están Quitando El Efectivo Para Dejarnos Una Cuenta Bancaria Posteriormente Un Chip Y Tenernos Más Controlados Hay Gente Que Desgraciadamente No Se Da Cuenta Y Sobre Todo Así Normal Y No Se Da Cuenta No Abre Los Ojos Pero En Un Vídeo Posterior Hablaré De Esto Y Otras Cosas Gracias Por Escucharme Y Hasta Pronto